Tío, haciendo la miniatura, tío. Haciendo la miniatura, que te tengo grabado, ¿eh? Te tengo grabado y ha salido, ¿eh? Ha salido en el vídeo, tío. No puede ser posible. Te he grabado al principio y al final, tío. No puede ser posible, tío. En serio me están diciendo... Ya está, esto deja los blancos y negros, tío, al final. Ya está. Ya, sí. No puede ser posible. ¿Ves? Venga, déjalo mal. Vale, ya está. Has quedado bien, has quedado bien en el vídeo. Se la está jugando. Quiere saltar. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. ¡Lo ha hecho! Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos aquí con toda la lluvia. Vamos a hacer un reto, ¿vale? Vamos a hacer un reto de piscina en el cual tenemos unas pelotitas que tiene ahí, Maki. A ver, eso, eso. A ver. Y tenemos que rebotar, que esas pelotas supuestamente rebotan, y darle al crossbar, ¿vale? Hay que decir que yo le di. Hay que... Yo le di, ¿verdad? Yo le dije, sin querer. Sin querer. Sí, esto es muy difícil. Vamos a probarlo a ver antes de empezar a grabar. Y le he dado. No sé qué pasa por ahí. Hay que hacer esto. Es fácil, sencillo. Para toda la familia, tal cual, mira. ¿Sí? ¿Me ha marcado el gol? No, no, hay que darle al crossbar. Ah, el crossbar, vale. Así, ¿no? ¡Uy! ¡Qué cerca! Deja al profesional y al experto. Venga, va. A ver. Es que... Véjate. Dale, venga, Camilo. Camilo. Dale, ya. No sabes, tío. ¡Dios! Le pasó muy cerca, ¿eh? Le quería darle a la patria. ¿Quién más se ha acercado ha sido yo? Sí. Bueno, yo voy a hacer la prueba en primera persona, ¿vale? Vale, me voy. Me voy, ¿vale? Así de ahí. Me voy. Que no, que no, que el que más se ha acercado ha sido yo y lo vais a ver. Bueno, ahora empezamos, ¿vale? Dame un segundo. Este Camilo, este Camilo. Pero bueno, chicos, antes de comenzar con el vídeo, os tengo que decir que se tienen que suscribir para no perderse ninguno de estos vídeos y darle como menos 10.000 likes para otro reto de visión. Si se suscriben, ¿qué pasa? Le llegará una pelota rosa automáticamente a su casa. ¡Ulo! Y si no la quieres rosa, es verde, sino amarilla, ¿vale? Puedes elegir, ¿vale? Puedes elegir. Puedes elegir, verde, rosa o amarilla, ¿vale? Me quedo en los comentarios. Ya me suscribí, la quiero amarilla. Vale, pues ya está. Tienes que hacer eso y 10.000 likes para otro vídeo en la piscina. Así que, ¿quién va a ser primero en tirar? Maki, ¿cuántas rondas hay? Hay hasta que se elimine uno, porque es difícil, ¿vale? Vale. Así que, va a empezar Maki, hay que darle un crossbar, ¿vale? Simplemente con darle un crossbar, ya creo que vas a ganar, porque es muy difícil. Así que, Maki, suerte. Gracias. ¿Estás listo? Sí. Pues cuando tú quieras. Voy a empezar con la rosa, que es el color que le gusta Camila, así que se lo voy a dedicar, ¿vale? Vale. ¡Uy! ¡Oh, qué cerca, ¿no? Vale, eso es tu golejo. Madre mía. Yo no he empezado arriba, tío. ¿Eh? ¿No he empezado arriba? Yo no sé, de la cámara no lo vi, ¿eh? ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! Te toca, Camilo. A ver qué tal te... Así se hace, ¿vale? A ver. ¡Oh! Dale de nuevo. Venga, dale de nuevo, Camilo. Si antes... ¡Uy, la cara de Paty! Fue por otra. Fue por otra. Camilo, hay que decir que empecé a grabar, me dio horror a la tarjeta y ahí no le diste ninguna. ¿Me entusirás? Sí, claro, claro, claro. Bueno, Maggie, tú estás de testigo, ¿no? Antes de empezar a grabar, para probarlo, que yo dije, no, es que va a ser muy difícil a que le diga el cropa. Sí, hizo así, o sea, estábamos en plan hablando solos. Bueno, solos no, porque si no, no hablaríamos. Estábamos hablando en plan, esto a ver cómo va, esto no sé cómo va. Pum, la tira y le da, y se va. Es que encima no está grabado, tío, es lo peor. Bueno, Paty, ¿te ves preparada? No. ¿Segura? Sí. Vale, te creo. ¡Eh, eh, eh! Hay que rebotar, ¿eh? Tiene que rebotar. Tiene que rebotar, ¿sí? En todos los juegos, tío. ¿Estás lista? ¿Lista? ¿Segura? No, espérate. Que tengo un móvil aquí, igual se me cae. Sí, yo creo que sí, se te va a caer, ¿eh? Es tu turno. Tiene que rebotar, ¿vale? Nada de trampas. Nada. Pues dale fuerte. Ahí. Mira, pero un poquito más adelante. Casi, ¿eh? Pero con trampas. Bueno, ninguna, ¿vale? Me toca. Vale, es mi turno. Y lo voy a dar a la primera, ¿vale? Sí, claro. A la misma. Ya está. Qué cerca, ¿eh? No. ¡Ya! Casi. Esa pasó muy cerca, tío. Buena. Bueno, es tu turno. ¡Oh! Le ha dado. Esta es la regala. Ha dado. Que no le dio, ¿eh? Que sí le di. Es tu turno. Es mi turno. Que no le voy a dar. Que sí le vas a dar. Que no. Sí. Va a perder. No vas a perder. Vas a ganar. Más contra el suelo. Más para el suelo. Más. Rebota. Ahí. Más fuerte. Se me ha pasado. ¿En serio? Sí. Más fuerte. ¡Uy! Tío, te ha hecho todo esquivo. Había dicho que iba para ti. Tiene que ir. Para el lado. Que se me deshincha. No, tío. Va. La tiraste en el medio. ¿Es fácil? Sí. Tiene que ir a la tiraste en el medio. Eh, Pati, que desinflas tu propia visita, ¿eh? Oh. Oh. Muy buena. Esos son 10 puntos por lo menos. Uy. Es que no tengo fuerza. Me duele. Vamos a darle ya. No. Qué paro. Tío, antes le di a la primera. Vamos a hacer unas cosas fáciles para ti, papi. ¿Qué hacemos? Mira, el que dé más rebotes en el agua. ¿Y llega a la portería? Sí. Venga, va. Venga, empieza tú. ¿Qué soy yo? Sí. El que dé más rebotes en el agua. Uno. ¡Uno! Uno. Esto rebota mucho, ¿eh? Llevas dos rebotes con dos pelotas. Tres. Cinco rebotes. Pati, en total hice cinco botes. Vale. Uno. Ahí llevas dos y tres. Uno, dos y tres. Dos, seis. Tío, en serio. En serio. Es que tienes suerte porque fui yo primero. Y yo perdido. ¿En esa era? No se dijo nada que en esa. ¿Ves? Hay un vacío legal ahí, ¿eh? Bueno, me estás diciendo que quieres tú contra Camilo. A ver quién es el ganador, ¿no? Nada. Nada. Y nada. Camilo, que sepa que no te vas a salir a primera. Ahí vas. Tío. Sí, ya lo tengo. Bien. Bien. Pero es que rebota más, tío. Tío. Me da rabia porque yo... Campeón, campeón, campeón. Oh, 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 tu premio. Campeón, tu premio. Pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste a todos. La verdad es que... Teniendo suerte, teniendo suerte. La penitencia. La penitencia. No, mira, una semana ahí dentro. Mejor, venga. ¿Para que te venga la cara? Vale. Está muy fría, tío. Cuidado con el hombro. Está fría, eh. No, no, como va a estar fría. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¿Me pica la nariz? ¿Cuánto es? Eh, treinta segundos. Vale. ¿Y tú, en serio? Sí. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Ah, ¿dónde vas? Veintinueve. Eh, eh... Ah, sí, y treinta. ¿Y eso que tenés ahí qué? ¿Qué te pasa? Duró la cabeza. Normal, con lo fría que estaba. Uff. Espérate, que te caliento. Yo, en serio, eh. Está asustiado. Veo todo blanco y todo. Pues no haber perdido, crack. Sí, la verdad. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. De penitencia, que perdés algo. Haz una última, haz una última. Fija, a ver, prueba a ver. Camilo. Ay, por Dios. La Virgen Santísima. ¿Qué hiciste, Camilo? La la quería tirada a mí. ¿Qué dices? Sí, qué dices. Bueno, vamos a dejar por aquí que ya me he mojado y ya me duele la cabecita. Pero bueno, ya sabéis, chicos, que para más cosas, más vídeos, más locura, suscribiros y darle un buen like. Abajo la descripción tiene el canal de todo el mundo. En mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Así que, chicos, ya sabéis, un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Tío, haciendo la miniatura, tío. Haciendo la miniatura, que te tengo grabado, ¿eh? Te tengo grabado y ha salido, ¿eh? Ha salido en el vídeo, tío. No puede ser posible. Te he grabado. Al principio y al final, tío. No puede ser posible, tío. En serio me estás diciendo. Ya está, esto déjalo en blanco y negro, tío, al final. Ya está. Ya, sí. No puede ser posible. A ver, venga, déjalo mal. Vale, ya está. Has quedado bien, has quedado bien en el vídeo. ¡Gracias!